Es tiempo de la narración. Es tiempo de leer libros. A continuación. Eterna. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan. Publicado por Editorial Suma de Letras. Soy Mariano Osorio. Ep miró al señor Quinlan, que lo vio en su rostro. La luz del sol, por supuesto. Los otros sabían que algo había sucedido, a excepción de Gus, que seguía escéptico. ¿Y bien, Ep? Preguntó Nora. Ya estoy listo. ¿Listo para qué? Preguntó Fett. ¿Listo para ir? Ep miró a Nora. Necesito un mapa. Ella salió corriendo hacia las oficinas. Oyeron el golpeteo de los cajones. Ep se quedó allí, como alguien que se recupera de una descarga eléctrica. Fue por el sol, explicó. Leer el lumen a la luz natural del sol. Fue como si las páginas se abrieran para mí. Lo vi todo. O lo habría hecho si lo hubiera tenido más tiempo. El nombre original de los nativos americanos para este lugar era quemada. Sin embargo, su palabra para quemar es la misma que para negro. ¡Oscura! Chernobyl, el intento fallido, la simulación, observó Fett. Apaciguó a los ancianos porque Chernobyl significa tierra negra. Y vi a un equipo de Stoneheart excavando alrededor de una zona geológicamente activa en unas aguas termales en las afueras de Reikia Beach, conocida como estanque negro. Pero no hay coordenadas en el libro, replicó Nora. Porque estaba debajo del agua, señaló Ep. Ese sitio estaba bajo el agua cuando los restos de Osiriel fueron desperdigados. El amo no surgió sino cientos de años más tarde. El más joven, el último. Un grito triunfal y Nora volvió corriendo con un fajo de grandes mapas topográficos del noreste de los Estados Unidos, superpuestos con planos de calles en papel de celofán. Ep pasó las páginas hasta llegar al estado de Nueva York. La parte superior del mapa incluía la región del sur de Ontario, Canadá. El lago Ontario, dijo, hacia el este. En el nacimiento del río San Lorenzo, al este de la isla Wolf, había un grupo de pequeñas islas sin nombre, denominadas como Mil Islas. Está ahí, es una de ellas, justo al lado de la costa de Nueva York. ¿El lugar de enterramiento? Preguntó Fett. No sé cuál es su nombre actual. El nombre original de la isla era Ashu Dagu Wah, en la lengua nativa americana. Su traducción aproximada es lugar oscuro o lugar negro, en dialecto Nondaga. Fett se acercó al mapa de carreteras, que estaba debajo de las manos de Ep, y miró al de Nueva Jersey. ¿Cómo podemos encontrar la isla Ep? Preguntó Nora. Tiene una forma semejante a la del símbolo del riesgo biológico, como una flor de tres pétalos. Fett trazó rápidamente la ruta de Nueva Jersey a Pensilvania, y luego en dirección norte hasta la parte superior del estado de Nueva York. Arrancó las páginas. Interestatal 80 a oeste a la 81 norte. Nos lleva directo al río San Lorenzo. ¿A qué distancia? Preguntó Nora. Alrededor de 480 kilómetros. Podemos cubrir ese trayecto en cinco o seis horas. Tal vez si la carretera estuviera despejada, observó Nora. Luego me dice que no será así de fácil. El amo averiguará en qué dirección nos dirigimos y tratará de neutralizarnos, advirtió Fett. Tenemos que seguir adelante, repuso Nora. Hemos tenido un buen comienzo, tal como pintan las cosas. Se volvió hacia el nacido. Puedes cargar la bomba en él. Nora interrumpió sus palabras y los otros la miraron alarmados. El señor Quinlan estaba de pie junto a la bomba, pero Cream había desaparecido. Gus corrió hacia la puerta. ¿Qué? Se acercó al nacido. ¿Has dejado que se fuera? Lo he traído para esto y ahora iba a liquidarlo. No lo necesitamos. Sin embargo, todavía puede sernos de utilidad. Gus lo miró estupefacto. ¿Cómo? Esa rata no merece vivir. ¿Qué pasa si lo atrapan? Dijo Nora. Él sabe demasiado. Solo sabe lo suficiente. Confía en mí. ¿Sólo lo suficiente? Para hacer temer al amo. Hep comprendió. Lo vio tan claro como el simbolismo del lumen. El amo vendrá aquí. Eso está claro. Necesitamos desafiarlo. Intimidarlo. El amo pretende estar por encima de todas las emociones, pero lo he visto enfadado. Remontándonos a los tiempos bíblicos, podemos constatar que es una criatura vengativa. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Cuando administra sus dominios sin pasión, tiene un control completo. Es eficiente e imparcial y todo lo ve. Pero cuando interviene directamente comete errores. Actúa con precipitación. Recuerden que fue poseído por su sed de sangre después de sitiar Sodoma y Gomorra. Asesinó a un compañero arcángel, poseído por una manía homicida. Perdió el control. ¿Quieres que el amo encuentre a Cream? Queremos que el amo sepa que tenemos el arma nuclear y los medios para detonarla. Y que conocemos la ubicación del sitio negro. Tenemos que hacer que se involucre en exceso. Ahora tenemos la sartén por el mango. Le ha llegado el turno de estar desesperado. Detener miedo. Gus se acercó a Hep. Se detuvo cerca de él, tratando de leer en su interior de la misma forma que Hep había leído el libro. Calibrando a aquel hombre. Gus tenía en sus manos una caja de granadas de humo. Algunas de las armas no letales que los vampiros habían descartado. Así que ahora tenemos que proteger al tipo que iba a apuñalarnos por la espalda a todos nosotros, dijo Gus. No te entiendo. Y no entiendo esto, nada de esto. Pero sobre todo no entiendo que seas capaz de leer el libro. ¿Por qué precisamente tú de todos los otros? No sé, Gus, pero creo que voy a averiguar parte de esto. Gus no esperaba una respuesta tan inocente. Vio en los ojos de Hep la mirada de un hombre que tenía miedo y que lo aceptaba. De un hombre resignado a su destino. Gus aún no estaba listo para tragarse eso, pero sí para el tramo final de este viaje. Creo que todos lo vamos a saber, Hep. Y el amo, más que ninguno. Hasta aquí, este capítulo de Eterna. De Guillermo del Toro y Chuck Hogan Publicado por Editorial Suma de Letras Por tu atención y compañía, gracias. Soy Mariano Osorio. Hasta el próximo de la serie.